¿Dónde está mi asesor y dónde está mi secretaria? Mi asesor está cobrando y resulta ser que la secretaria justamente es la hija de la actual regidora y anterior síndico de la anterior administración, la señora Lenda. Entonces su hija está tratando como secretaria, mía, sino que yo no la tengo. A mí quien a veces me apoya en los oficios es la secretaria de regidores, porque yo no tengo la oficina, no tengo secretaria, no tengo nada. El motivo por el cual el día de hoy solicitó su presidencia es principalmente para dar a conocer lo que ha estado sufriendo en el municipio de Cortázar, discriminación, menosprecio, humillaciones, respecto también a violencia psicológica. Por parte, desafortunadamente, del presidente municipal, Ariel Enrique Corona. También por parte del secretario Alejandro Perea Castro, del regidor Luis Matín López Flores. Entonces, pues estas situaciones se están viviendo en Cortázar desafortunadamente. Entonces, ya fue mucho, ya estoy cansada y más en la cuestión de género, en la cuestión política. Amigos, me encuentro con la síndica municipal de Cortázar, Guanajuato, Ana Isabel Aguilar Capulín. Gracias, Ana, por conversar con nosotros justamente hoy, en el día en donde tú presentas ante la sociedad civil, ante medios de comunicación, una denuncia que interpusiste por violencia de género de parte del alcalde Ariel Corona Rodríguez. Sí, Erick, hola, muy buenos días. Así es, hoy puse, hice una rueda de prensa donde yo puse una demanda de violencia de género contra el presidente municipal de Cortázar. ¿Por qué? ¿En qué consiste esa violencia? Mira, en la administración he estado sufriendo violencia de género, entonces, discriminación hacia mi persona, se me ha hecho menos y obviamente no me están dejando hacer mi trabajo como es y obviamente me están molestando mucho a mi persona. ¿En qué consiste la violencia de género? ¿Por ser mujer te consideran incapaz? ¿Por ser mujer te consideran incompetente para acatar ciertas tareas? Por ser mujer y quizás porque a lo mejor saben que puedo yo encontrar algunas situaciones que no les favorecen, entonces es como estarme hostigando, haciéndome a un lado y me están menospreciando. ¿Pero por qué harían menos o por qué marginarían a alguien que pertenece a la misma fracción política partidaria que ellos? Esa es la pregunta. ¿Son panistas ustedes? Exactamente. ¿Por qué estarme haciendo menos y por qué no hacer menos a otra regidora de la misma fracción? ¿Por qué no hacer menos a otras personas? Si no, tiene que ser contra mí. Contra mí ha sido muy marcada esta situación de violencia. Exacto. ¿A qué se refiere? Pues no sé si quise encontrar una solución. Yo no sé si será porque yo puedo encontrar algo que no les agrade o porque soy quizás... ¿Pero tú por qué contravendrías a sus intereses, pues, si son panistas? Si somos panistas. Pues esa es la incógnita de saber por qué a mí se me está violentando de esta manera. O hay una sospecha, porque se ha documentado, de quererte remover del cargo y que tú simplemente fuiste parte de una operación política para ocupar un espacio en campaña. Pero una vez en gobierno, que subiera en tu lugar la nuera del secretario actual del ayuntamiento, el señor Alejandro Perea Castro. Que es tu suplente. Exactamente. De hecho, es mi suplente, la nuera del secretario. Entonces, no sé si sea esa la situación por la que vaya a la vertiente para hostigarme, para enfadarme y decir... Que comenzó desde un principio. Que comenzó desde un principio, que comenzó desde campaña. Entonces, como, pues, diciendo, la vamos a hostigar, la vamos a enfadar y en algún determinado momento vamos a tratar de buscar las armas para poderlas sacar. Y obviamente entra en función la suplente. Exacto. Exactamente. Donde se dio muy claro cuando tú pides permiso para faltar cuando vas a dar a luz. Sí. Y empiezan las presiones. Pide licencia para que suba la nuera del secretario. Exactamente. Porque es de cuenta que yo solicitaba nada más 30 días. Y ellos me decían, no, 62. Siendo que la sesión de esa de ayuntamiento, que no debería de... Y entreganos tu licencia. Entreganos tu licencia. Y nosotros subimos a la suplente. Siendo que no había necesidad. Yo nada más estaba pidiendo 30 días. Que era que por derecho me correspondía, por mujer, por estar embarazada, una licencia de 30 días. Y lo permite la ley. Y aparte, bueno, los panistas se dan golpes de pecho que son profamilia. Eso es lo que lamentablemente... Pero las acciones son contradictorias cuando abordan tu caso. Y de hecho era muy contradictorio porque la señora Hilda y la regidora Andrea, bueno, ambas regidoras, eran muy insistentes de que toman los 62 y toman los 62 y toman los 62 días. Siendo que ella nunca... Vete, por favor. Ya, exactamente. Entonces digo, ¿por qué tanta la insistencia que yo me vaya 62 días? Ajá. Sí. Entonces, si yo con 30 días estoy bien. O sea, doy a luz a mi bebé y todo y me reincorporo. Entonces, ese permiso, de hecho, no se tenía que subir a la sesión de ayuntamiento. Se subió a su estudio de ayuntamiento y era una sesión de 5 o 10 minutos. Entonces, nada más era un punto y se largó hasta 45 minutos. Porque era así como, a ver, estar de... ¿cómo se llama? O sea, era un tema que les apremiaba. Ajá. Convencerme, convencerme, convencerme de que me fueras 62 días. Sí, hay bastantes irregularidades que tú señalas. Sí. Entre ellas, bueno, que no te han dado tu lugar como síndico municipal, que tu oficina se le entregan al secretario particular del alcalde. Del alcalde, sí. Y que incluso están, este, utilizando tu figura para meter aviadores. Pues, de hecho, en nómina aparecen, este, dos personas, que es Francisco, no recuerdo... Vera, Vera, aparece Francisco Vera como mi asesor, que no lo tengo, ¿eh? Que era asesor de Hilda Macías. Que era asesor de Hilda Macías. En el dienio anterior cuando era síndico. Exactamente. Y sigue nómina la hija de Hilda, que actualmente es regidora. Y la otra era la síndico. Y según es mi secretaria, siendo que... Y nunca ha colaborado contigo. Ni la conozco de Hilda Macías. Nunca ha sido asistido. No conozco. Ni la conoces en persona. Ni la conozco. No la conozco en persona. Pero está puesta ahí como tu secretaria. Como persona de síndico. ¿Y qué dice la regidora al respecto con estas sesiones ordinarias? Pues, obviamente, no dice nada. Guarda silencio minoso. Exactamente. Que ahí pudiéramos ver algún tipo de conflicto de intereses. Porque si ni oficina tengo yo, ¿dónde va a estar una secretaria? ¿Dónde va a estar...? O sea, no hay nada. Y dices tú, ¿y cómo está en nómina? O sea, hay una serie de acciones para marginarte. Exacto. Para hacerte un lado. Hacerme un lado. Pero que tú señalas también en rueda de prensa que puede ser también una situación de clasismo. Que porque tú no perteneces a su misma clase social... A la misma clase social. Te estén discriminando. Pues es que yo soy de la clase trabajadora. O sea, yo soy maestra. Yo me he forjado sola. Entonces, ahorita me llegó esto de siento... ¿Y ellos se creen burgueses o qué? ¿Se creen la aristocracia del municipio? Como que tú, ¿por qué? Y si te fijas, ¿quién es mi suplante? También. Ah, sí. O sea... ¿Pero qué pasa con esto del nepotismo, del tráfico de influencias? Porque prácticamente... O sea, el señor Perea tiene a todos los hijos en gobierno. A la hija de directora del DIF. Al otro hijo colaborando con Oviedo Herrera. Ajá. Teje complicidades y a lo mejor de ahí se atribuye tener poder sobre todos los miembros del ayuntamiento para hacerlo sentir menos. Sí, porque de hecho... O para hacer sentir su poder. Hace poquito hubo una... ¿Cómo se llama? El proyecto de la Alameda. Ajá. Que se invitaron a varias personas y todo. Así es. Nunca me invitaron a mí. Y lo cuestiona en sesión de ayuntamiento y dice que se le olvidó al señor secretario. Ah, que se le sigue olvidando. Casualmente se le sigue olvidando a la síndico municipal. Invitarme. Fíjate. Que tiene una posición de gran importancia como el alcalde. Exactamente. Soy la segunda del alcalde. Fíjate. O sea, soy la... Y se le olvida. Y a él se le olvida, pero no se le olvida a la sobrina de Jesús Oviedo. No, ni a Hilda. Ni a Hilda Macías. Ni al señor Luis Martín López. Que siempre aparecen en las fotografías. Y se le olvida a tu persona y las otras dos regidoras incómodas. Sí. Graciela Martínez y Maricruz Mata. Exactamente. Siempre se les olvida. Y de hecho yo esperaba, o sea, lo cuestiono. Y ni por cortesía, ni por educación. Oye, una disculpa. No, no. Nada. O sea, ahí está. Ahora, una vez cometida la omisión, dice, bueno, asumo el error, pero lo sigo haciendo. Claro. O sea, reiteradamente, háganle como quieran, yo lo voy a continuar haciendo. Así. Así como que, pues sí. O sea, tú eres como cero al izquierdo. O sea, no hay problema. O sea, como que hagas lo que hagas, yo sigo en mi plan. Así lo sentí. Así lo sentí en su contestación. Sí, pero eso es una arbitrariedad. Porque está mutilando a propósito al ayuntamiento. No está actuando con equidad. No. Está jugando de manera arbitraria. No está haciendo su trabajo. Exacto. Imparcialidad. Independientemente le creamos. Ahora, ¿cómo que se me va el avión? Sí. ¿Cómo que se me fue? ¿Se me olvidó? Que estaba muy ocupada. Pues vaya al doctor o vaya al médico. No vaya a ser que tenga Alzheimer o demencia senil. Porque siempre se le olvida invitarme a mí. O sea, cosa muy curiosa. O sea, lo tiene que checar el médico. Mándenlo ahí a que lo revisen. Sí, siempre se le olvida para que yo no esté en ningún evento, en ninguna actividad. Nunca se me tome en cuenta. Y en las páginas de internet, pues nunca aparezco. Sí, porque no sé. Ah, y también hay una deliberada acción de no darles foco. Sí. De no prestarles atención. De hecho, en las sesiones de ayuntamiento yo observo que están los fotógrafos y todo. A mí mutilame esta regidora porque me incomoda, porque no me sirve. A esta no le des atención. Ajá, y no aparezco en fotos, no aparezco en nada. No dejes que figure nada. Exactamente. En ningún evento, ni en las redes sociales, ni en nada de comunicación. Porque yo veo en las páginas de Cortazar que obviamente hay un evento y luego lo publican. Entonces me doy cuenta porque en una ocasión hubo una firma de escrituras o fotografías. Ah, sí, y te cortan. Y no, ni siquiera lo publican. Ah. Porque salgo yo. Ah, esa tira la basura. Sí, eso es a un lado. No, porque no aparezco. No, más donde salga el alcalde, el secretario y Luis Martín López. Exactamente. Y checa si hubo una entrega de esas y están ellos tres. Ajá. Y ahí está. Pero a mí nunca se me toma en cuenta. Sí. Oye, y también tú marcas que le vas a retirar poderes a la tía del alcalde que se encarga o se encargaba del departamento jurídico. Tú ya no quieres que se le atribuyan ciertos poderes para tener acciones. Sí, se le estoy checando porque ellas me obligaron a firmar un poder donde la tía del alcalde, que es la que está la directora de jurídico, se hiciera cargo de todo ese tipo de situaciones. Entonces, yo tengo que cuidar mi parte porque soy la representante legal. ¿De qué le vas a quitar? ¿Qué poderes? Son dos poderes que están en tenotaría. Entonces, en ellos donde ella está trabajando, lo laboral, lo penal y todo ese tipo. Ah, ok. Y le vas a quitar las atribuciones jurídicas. Le voy a quitar las atribuciones. Para tú quedártelas. Ajá. Y se las vas a pasar a otro abogado. A otro abogado. A otro abogado. ¿Sí? Para que checar. Porque hay muchas... Hay que checar en qué situación está el municipio y lo que a mí me compete. ¿Sí? Y lo que sé qué hacer frente a las situaciones. Un reportero señalaba justamente que el departamento jurídico pues se encarga de llevar justamente esas acciones para asistir a la síndico. Y tú estás de alguna manera ya negando al departamento jurídico del ayuntamiento. O sea, se cuenta que ahorita yo, por ejemplo, ella me tenía que entregar mensualmente un reporte de todas las actividades que estaba haciendo con ese poder. Y ni entrega recepción te dio. Y ni entrega recepción hay. Ni entrega recepción hay. Y nada más me entregar... Ni reportes es. Tú estás de parapeto. Sí, nada más. Tú estás ahí. Para lo que le sirvo, que es una firma de poderes de escrituras, para eso nada más te mandan llamar. Para lo que son licitaciones, para lo que es hacienda, tesorería, no me mandan llamar. Para lo de obras, tampoco me mandan llamar. Todo lo que son las atribuciones de una síndico, no te toman en cuenta. Los jefes de departamento no te toman en cuenta. No me están tomando en cuenta. Sí. Entonces, ¿pero por qué? Entonces, ¿por qué a la otra síndico sí le estaban tomando en cuenta? Y a mí, ¿no? Es como hostigarme, enfadarme y así hacerme hasta que truene. Y obviamente, como mencionabas, pues entrar y seas mi suplente. Acciones para llevarte a la desesperación, a la frustración, incluso hasta que renuncies. Que renuncie. O sea, por eso tú hablas de la violencia psicológica. También. Porque de verdad, Eric, es una cuestión horrible entrar a la presidencia de que, ¿qué me van a hacer? ¿Qué me van a decir ahora? ¿Con qué van a salir? Este... Y ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué es esto? ¿Lo otro? ¿Con qué me van a resultar? O sea, es una presión y una violencia psicológica fea, horrible, la que estoy viviendo yo. Pero también, o sea, pues el reportero este que andaba abogando mucho por el departamento jurídico, ¿qué clase de jurisprudencia o de justicia va a haber en términos legales cuando la tía del alcalde, pues hay un conflicto de interés? ¿Va a llevar algún asunto legal si el alcalde incurre en corrupción? Sí. ¿O va a proteger a su sobrino? Sí. Y no, y de hecho se apersona varias situaciones, la directora de jurídico, este, que estamos viendo con mis abogados, ante las denuncias que yo ya interpuse. O sea, ella está ahí metiendo ella situaciones de mano y dice, pues espérate, si yo estoy demandando, ella es la misma que está respondiendo, entonces hay una incongruencia. Fíjate, o sea, se atribuye acciones en tu nombre y no te informa. Exactamente. Entonces ya te puso en riesgo. Exacto. Aunque el alcalde en la última sesión amaga diciendo, este, bueno, pues si le quitas atribuciones a mi tía, poderes, va sobre ti, va a recaer cualquier situación de castigo sobre ti. Sí, y entonces es lo que estamos checando con mis abogados. Ah, pues gracias por la amenaza y por la advertencia, señor alcalde. Exactamente, así como que, pues si tú, ahí te las verás, así como que si hay algo contra ti, tú los vas a, los amas te los vas a ver tú solita. Ya nadie te va a encubrir, nadie te va a proteger. Exactamente. Entonces sí ha sido algo muy pesado en esa situación y pues estamos, por eso, levantando la voz. ¿Quieres decir algo más para cerrar esta conversación? Pues le agradezco la entrevista, Eric, y bueno, eso es lamentablemente lo que está pasando aquí en Cortázar y hoy sí vengo a levantar la voz porque ya no es justo todo lo que se está viviendo en Cortázar y que sea contra mi persona, contra una mujer que quiere hacer las cosas bien, quiere hacer su trabajo y que bueno, obviamente que no, que no me, que me están haciendo eso, pues no es justo. Así como quitarme un asesor, hasta con el simple hecho de quitarte una, un cajón de estacionamiento, se me va a hacer una niñería, pero es como, es seguir estigando y pues ya, ya no es justo, entonces ya voy a estar, por eso levanté la voz para quitar esta violencia que estoy sufriendo y que la verdad es horrible y que nunca pensaron quizás que estaba pasando en Cortázar, pero desafortunadamente está pasando. ¿Y qué pasa con los panistas? ¿Nadie te ha dado solidaridad de parte del comité estatal, municipal? Pues es que desafortunadamente, no sé, piensan que... Tienen una muy poca injerencia cuando se trata de gobierno. ¿Por qué piensan que ellos se han encargado de...? El Instituto de la Mujer, no sé, las diputadas, el pan. Se han encargado... Lidia de ministros. Se han encargado de estar diciendo que, por ejemplo, que yo soy la mala, que yo no... ¿Qué me cuesta estar ahí? ¿Este cosa se llama trabajando? ¿Se han encargado de opacarte? Sí, o sea, ante todo esto, la situación es que yo soy la mala. O sea, yo soy la mala, yo soy la que... No le crean a nadie. Ajá, no le crean, ella es la que no está haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, pero si realmente vieran lo que está pasando, o sea, otra situación sería. De veras que no se lo decía a nadie lo que yo estoy viviendo. ¿Algo más o...? No, pues nada más te agradezco y pues ahora sí que este es el... Ahora sí que voy a empezar a levantar la voz y a denunciar donde tenga que denunciar y seguir en el proceso. Muchas gracias. Bueno, esas son las palabras de Ana Isabel Aguilar Capulín, síndico municipal de Cortazar, Guanajuato. Yo soy Erick Javier Huerta. Esto es Opinión y Libertad. No, pues nada más te agradezco. No, aún no, ya sé. 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 Gracias.